Tenemos la novedad de que hay dos chicas que han sido seleccionadas para el Mundial Sub-18, que se va a desarrollar en la ciudad de Pomerode, en Brasil, el próximo 16 al 20 de abril. Es Josefina Oliva y Lucía Rodríguez Beira, de acá en nuestra localidad, en nuestro club. Así que estamos muy contentos y estamos esperando también en los próximos días, a ver si los dos chicos, que también masculinos, Facundo Espeche y Lucas Clemente, que tienen la posibilidad también de quedar. Falta un entrenamiento más, que puede ser acá, en Villa General Belgrano, o en la ciudad de Rosario. Bueno, y ahí se va a definir si quedan estos dos varones también seleccionados para el Sub-18. ¿Festionando recursos para que estas chicas ya confirmadas puedan viajar a Brasil? Sí, hemos enviado una carta tanto a la cooperativa de luz como a la cooperativa de agua, de las cuales todavía no hemos tenido respuesta, pero hoy vamos a tener una entrevista seguramente con los presidentes de respectivas cooperativas. Hemos gestionado también en la municipalidad, he tenido un diálogo con el señor Intendente en privado. Él en este momento no está, está de viaje. Seguramente la semana que viene nos va a recibir, donde también ya le adelanté de alguna posibilidad de que la municipalidad nos ayude para costear un poco lo que es los viajes de los chicos, para modo de ejemplo, un viaje desde Córdoba a Curitiba o Florianópolis, que es lo más cercano a Pomerode, que está muy cerquita de Blumenau, sale 5.000 pesos. Y los chicos allá hay que costearse, aparte del viaje, 35 euros, lo escuchan bien, que hay que pagar por día, por chico, para lo que es alojamiento y comida. Entonces para los padres se hace difícil, para el club también, y bueno, por eso recurrimos a las cooperativas y al municipio para que nos den una mano. ¿No hay apoyo de la federación? No, no, nunca lo hubo. No, no, de la federación no. La federación es lo único que puede aportar, porque tampoco tiene muchos recursos, somos siete afiliados, de los cuales pagamos una cuota anual de 6.500 pesos, tampoco se puede hacer mucho, es comprensible. Generalmente la federación lo que hace es poner la vestimenta, creo que en este caso va a ser seguramente la camiseta y alguna ropa deportiva, pero no mucho más que eso. Y bueno, por eso es que gestionamos ante las distintas comercios, cooperativas y municipios, una ayuda para que estos chicos, están representando a nuestro pueblo y a nuestro país en un deporte que es poco conocido, pero bueno, que a nosotros nos llena de orgullo y es algo nuestro de acá de Villegas Medrano. Una de las novedades tiene que ver con la designación de un integrante del club como entrenador de una de las selecciones, la sub-18 masculina. Sí, esto apareció el día miércoles pasado, así que estamos muy sobre el pucho para nombrarlo así, ya que el 16 de abril ya estamos partiendo para Brasil, para Pomerode. Así que bueno, hay que finiquitar algunos temas todavía con la federación argentina y bueno, ver cómo seguimos adelante. ¿Se tomó como un reconocimiento de todas maneras este nombramiento? Sí, espero que sí, bastante contento. De todas maneras tenemos que ver ahora cómo hacemos con los entrenamientos, ya que estamos muy encima. ¿No está muy poco por el mes? Sí, prácticamente un mes. ¿Los entrenamientos generalmente son en Buenos Aires? La mayoría de los entrenamientos fueron en Buenos Aires, sí. El problema es que hay chicos de Misiones también y de Rosario, así que tenemos que hablarlo para ver si los podemos juntar otra vez, por lo menos una o dos veces, porque si no estamos a un mes y no nos dan los tiempos. Bueno, ¿alguna otra novedad? Seguimos dándole impulso al polideportivo. En este momento estamos haciendo lo que es otra vez limpieza, cortado de pasto después de que la lluvia nos deja trabajar un poquito. Los entrenamientos los días sábado por ahora lo estamos haciendo en el polideportivo, a la mañana y a la tarde, con la colaboración de Richard, que lo hace gratuitamente. Y bueno, estamos gestionando en el colegio alemán, a ver si podemos volver, eso lo vamos a tener definido en estos días. Y bueno, para los chicos de los colegios, recuerdo que está el profesor Víctor Favot, que está dando Fausual en las escuelas, así que se pueden comunicar con él, él lo hace de lunes a viernes en distintos colegios que está dando educación física. Así que bueno, si los que se quieran sumar, bienvenido, porque esta es la gran familia del Fausual. Falta cada vez menos para el mundial que se va a desarrollar acá, ¿cómo están trabajando en ese sentido? Bien, a veces la gente, todos los días, casi que te diría que nos preguntan, ¿no? Es un trabajo silencioso, pero va, va despacito, pero va. Hay cosas que no se pueden hacer, en este momento lo que estamos abocados es a los campos de juego. Y lo otro, bueno, tiene su tiempo, seguramente el año que viene ya es la última etapa, ahí sí vamos a volcar sobre toda la mesa lo que nos falta. Durante este año vamos a ir haciendo cosas, ahora en el mes de abril, después del mundial de Pomerode, nos va a visitar nuevamente el señor Carváis, que es el presidente de la Federación Internacional de Fausual, donde va a venir de vuelta a ver qué es lo que estamos trabajando. Bueno, se lo vamos a presentar. Seguramente vamos a tener entrevista con los cuatro municipios nuevamente, que esto sirve para que los municipios se den cuenta que ya falta menos, pero ellos lo saben, por supuesto. Y bueno, una presencia de tal magnitud creo que nos da una importancia para que vean que este evento se va a realizar y va a salir todo bien. En la cumbrecita van a empezar los trabajos ahora a partir del primero de abril, que ya fue confirmado por Daniel López. ¿Dónde va a estar la cancha? Cuando uno entra a la pampita de esta mano izquierda, sobre la derecha, ahí se van a hacer todas las obras. Sí, bien visible. Recordemos las otras localidades donde también se van a disputar partidos del mundial. Y en Embalse, en Santa Rosa, Cala Mochita, bueno, en Cumbrecita y Villegano de Gran. Sigue firme esa idea, ¿no?, de distribuirlas por las distintas localidades. Sí, no hay otra alternativa. La alternativa que estábamos preocupados, justamente lo que dijo Ricardo, es la cumbrecita que empieza a preparar el campo de juego, digámoslo así. No tiene nada, pero bueno, eso es lo que nos dijo Daniel, que empezaba ahora en abril. Porque en el resto ya están las canchas. El resto ya está. Acá en Villegano de Gran. No es el polideportivo, no hay marcha atrás. Ya está confirmado por el señor Intendente, el señor Gustavo Medina. En Santa Rosa lo mismo, el señor Chavero confirmó que se va a hacer en el camping municipal, donde está la cancha actual de rugby y otros deportes. Y en la ciudad de Embalse es en el polideportivo. Así que lo único que teníamos miedo era en Cumbrecita, que no había todavía ni siquiera empezado las obras, pero ya está confirmado. Así que, pero bueno, no queríamos mover ninguna sede, porque como está distribuida, al venir 16 naciones, eran, vamos a distribuir 4 naciones en cada sede.